¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 blanco y negro, su uniforme típico en calidad de local Halcones de Jalapa no presenta ninguna modificación al 5 inicial que el día de ayer pudimos observar debido que Alexander Abreu Emanuel Andujar, Shaquille Johnson Cameron Clark y Justin Keenan serán los hombres que estarán dentro del terreno de juego, Halcones de Jalapa estarán vistiendo este bonito uniforme negro con rosado que utilizaron durante el mes de octubre buscando hacer conciencia por el cáncer de mama y este uniforme ya se ha vuelto icónico dentro de la afición calapeña debido a que los colores le sientan bastante bien a la mejor afición del país, el día de hoy la gente continúa entrando a este recinto que estaremos seguramente viendo en su 100% de capacidad o si no un 95% para que la gente pueda disfrutar del deporte ráfaga en nuestro país en una de las míticas duelas que nos presenta la Liga Nacional de Baloncesto Profesional vaya usted preparando su botana también se sufre de los nervios y sufre de de corazón vaya se esté preparando porque si lo que usted vivió ayer con nosotros que le agradecemos que estuvo con nosotros fue una auténtica locura el día de hoy lo será mucho más Halcones de Jalapa buscando emparejar la serie y fuerza regia buscando dar de nueva cuenta un golpe de autoridad sobre la liga como lo he hecho muchas veces y estos mismos estarán buscando encaminar la serie y evitar que regrese a Monterrey debido a que si regresa a Monterrey la serie para el equipo de Halcones de Jalapa tendrá la oportunidad de hacer su maldad absoluta registrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar ahora mismo caliente.mx más acción y más diversión y justamente las acciones en este nido del halcón inician la noche de este martes martes 14 de noviembre que sabe post temporada y comienza de forma fuerte la defensa del equipo Reggio Montano Fuerza Regia buscará poner condiciones desde el renglón físico y ya tiene la primer falta Daniel Benjaran el conjunto emplumado comienza la rotación del balón en esta primera ofensiva que buscará capitalizar Shaquille Johnson y justamente logra meterse hasta la cocina y los primeros puntos al conjunto emplumado los cuales comienzan ya abriendo el marcador 2 a 0 vamos a ver a Harvey Grant tercero es tenido un choque interesante con el señor Justin Keenan Grant se termina elevando y logra conseguir los dos puntos se duele del pulgar de la mano izquierda y de nueva cuenta la marcación férrea por parte de Lucas Fagiano y el doble equipo al igual que la presión alta que ha estado mandando el señor Pablo García a lo largo de toda la serie y aquí parecía ser que Manuel Andúñar conseguía los puntos lo termina capitalizando la defensa el conjunto la ofensiva el conjunto de halcones de Jalapa vamos a ver lo que hace el número 21 parece ser no señoras y señores termina siendo falta ofensiva y con esto mismo le le termina ayudando en joyita la defensiva el señor Shaquille Johnson sobre el número 21 de fuerza regia que es utilizado nada más ni nada menos que por el señor Cecil Williams que está debutando esta noche Germán de momento el encuentro pinta ser una batalla física sin cuartel va a ser algo buenas noches a todos y va a ser algo completamente de locos tal cual como lo vivieron ayer yo no creo que la película cambie sería la segunda parte de la película de terror del día de hoy y vamos a ver porque justamente el terror se le estaba apareciendo al señor Shaquille Johnson con Carby Grant en una buena defensa también Alexander Abreu en un triple que intentaba y termina saliendo vamos a ver si Shaquille se anima de nueva cuenta Johnson y el rebote lo termina tomando Alexander Abreu en una buena muestra de esfuerzo físico por parte del once y el respetable lo termina reconociendo con aplausos chiflidos y también algunas palabras de aliento vamos a ver Emanuel Andújar cruza toda la duela buena rotación que presentó halcones de Jalapa Germán pero este tipo de jugadas con buena rotación son las que no puedes evitar capitalizar si son las que deben de convertirse en puntos haces una buena ofensiva repartiendo el balón muy al estilo del equipo de halcones de Jalapa y efectivamente considero que tienen que ser puntos para que poco a poco tú vayas agarrando ritmo, confianza y se vayan dando las cosas para tu equipo Germán me imagino que bueno tú lo dijiste va a ser la segunda la segunda parte de una película de terror ya sea para halcones de Jalapa o para fuerza regia debido a que ayer se dieron hasta con el bote de la pintura que hay en este nido del halcón si ayer fue un juego completamente físico duro aguerrido que se decidió en la prórroga y no nada más en la prórroga sino en los últimos minutos en los últimos segundos perdón yo creo que bueno el día de hoy el equipo de halcones de Jalapa va a salir igual a morir a morirse en la raya para ganar para lograr empatar la serie y pues fuerza regia él viene precisamente con todo ya a cerrar la serie entonces es importante bien lo que vaya a suceder el día de hoy el equipo que se lleve el resultado de hoy yo creo que va a tener anímicamente un extra vimos triple por parte del señor Daniel Bejarano teledirigido que termina encontrando Pura Reta y de momento fuerza regia tiene ventaja de 7 unidades en este encuentro Emanuel Andújar le da el balón Alexander Abreu 5 segundos para el disparo viene Cameron Clark y logra encontrar Arito y Pura Reta al puro estilo del baloncesto callejero de cualquier parte del mundo en donde se practique el deporte ráfaga viene Daniel Bejarano vamos a ver lo que hace el número 12 fuerza regia el cual busca una falta y no se la termina concediendo Sean Miller con Cecil Williams vamos a ver lo que hace el número 21 de fuerza regia que presenta buenos argumentos en esta ofensiva se busca meter a toda costa no lo logra conseguir va a buscar timbrar y consigue de 1 de 2 y de 3 Germán Alcones de Jalapa tiene que cuidar la zona del perímetro la cual fuerza regia está comenzando a dinamitar si es un equipo que la mete de afuera tenemos que va a tener que empezar a ajustar un poco más ahí en la defensa cerrar un poquito más y obligarlos a que empiecen a atacar la pintura y aquí Alexander Abreu buscaba capitalizar esta pérdida que Lucas Fagiano de momento está teniendo problemas el señor Fagiano con con el balón y vemos parte de las marcaciones del señor Andrés Sánchez los encargados de impartir justicia esta noche será el señor Andrés Sánchez Daniel Domínguez y Carlos Rojas siendo encabezados por el comisionado Luis Jiménez vamos a ver lo que hace Fuerza Regia con Harvey Gran Tercero en esta ofensiva le buscan dar el balón a toda costa al conjunto a sus mismos compañeros el señor Lucas Fagiano le termina dando el balón buscaba el foul y cuenta el señor Sean Miller no lo terminan decretando y de momento Germán Fuerza Regia está imponiendo el ritmo de juego está imponiendo condiciones y esto a Pablo García le gusta si obviamente tú como coach siempre quieres que tu equipo controle el ritmo de juego precisamente como lo dices que ataque la transición que si no hay transición busque al hombre libre y posteriormente algún sed alguna jugada fabricada y bueno el equipo de Fuerza Regia ha empezado a tocar ahorita precisamente en los primeros dos momentos del juego en la transición y buscando al hombre libre con los triples el equipo de Alcones va a tener que empezar nuevamente a rotar el balón a tomar mejores decisiones para ir agarrando ese ritmo de juego que hemos hablado vemos ya a Sean Miller que logra capitalizar el primer tiro libre y vendrá de nueva cuenta el número 7 de Fuerza Regia a buscar timbrar desde la zona de castigos donde los suspiros se hacen nada en los partidos y se ganan o pierden campeonatos viene Sean Miller y el ruido no lo inmuta en absoluto al número 7 de Fuerza Regia y viene de nueva cuenta el señor Cameron buscando trasladar el balón a la cancha ofensiva el conjunto de Jalapa los cuales ya la tienen ahí error y equivocación por parte de Alexander Abreu Germán dos errores de Alexander Abreu y también de Manuel Andújar que hacen que vengan los cambios ya vemos al señor Daniel Hamilton y también a Diane De Gárrez de la duela buscando que el equipo esté concentrado de la mejor manera así es pérdidas de balón ahí no me equivoco por ahí de dos o tres pérdidas de balón que el equipo de halcones no logra obtener puntos y bueno inmediatamente Alan Scolone empieza a mover sus piezas para buscar darle un poquito más de fluidez al juego justamente Diane De Gárrez dando movimiento buen paso a la zona de la pintura el señor Justin Keenan que se mete con fortaleza incluida en una buena jugada que nos acaba de presentar halcones de Jalapa parece ser que los cambios se comienzan a sentar de buena manera en el marcador vamos a ver dos posesiones largas lo que ya tiene fuerza regia de ventaja sobre el conjunto emplumado se busca meter Daniel Bejarano deja atrás al señor Diane De Gárrez buena posesión ofensiva que acaba de manifestar fuerza regia desde este nido del halcón amenazaba Daniel Hamilton con las tres unidades el que sí se va a animar es el señor Justin Keenan pero no termina timbrando de momento y Germán el partido halcones de Jalapa tendrá que era de esperarse este tiempo fuera buen triple por parte del señor William y fuerza regia como lo mencionaste no se iba a guardar nada e iba a enseñar las armas desde el primer momento sí claro fuerza regia viene con todo fuerza regia no es no es novedad que viene él a cerrar la serie aquí en Jalapa ayer el halcones de Jalapa defendió la casa muy bien hizo pesar la localía y como por ahí decían hizo pesar lo que ningún equipo quiere venir a jugar los playoff aquí al nido del halcón en el caso de ahora en el juego pues fuerza regia está tomando sus tiros abiertos los está convirtiendo y es por eso que está ahorita al frente del marcador ya por once el equipo de halcones de Jalapa para mi gusto tiene que tomar las cosas un poquito más con calma pasar más el balón mover un poquito más a la defensa para tomar el tiro que esté más abierto justamente halcones de Jalapa ya se encuentra en desventaja restando 4 minutos con 35 segundos de este primer periodo tendrá que recomponer el vuelo en conjunto emplumado si quiere emparejar la serie esta noche y pensar en llegar a a la ciudad de Monterrey y el señor Germán me está distrayendo con unas cuestiones que estamos percatando en esta transmisión el punto es estar cada vez más cerca punto CHG infraestructura en movimiento cuando el deporte es tu pasión la emoción te envuelve en la duela y en la cesta por eso eres embajador del deporte y la salud darte la salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud Germán que es lo que habrá platicado Alan Colón me queda esa duda con sus muchachos con sus pupilos y también que habrá platicado el señor Pablo García en el caso de Alan Colón sin duda alguna jugada fabricada algún set para buscar meter una canasta ya sea en el interior o con algún tipo de pick como lo caracteriza y en el caso de Fuerza Regia me imagino que seguir con ese ritmo de juego seguir tomando los tiros abiertos cuando lo estás convirtiendo tú quieres estar tira y tira y tira en todo momento vemos ya la presión alta que de nueva cuenta el equipo de Fuerza Regia está ejerciendo sobre el conjunto del Cones de Jalapa Cameron Clark recibiendo doble marcación y logra salir avante y dándole el balón al señor Diante Garren menos de 10 segundos en el tiranómetro de disparo vamos a ver si Cameron Clark se anima de 3 se termina metiendo y terminan siendo los puntos para el Cones de Jalapa Germán en esta situación hay falta incluido que es lo que se sanciona vemos que son los puntos para el Cones de Jalapa vendrá posesión además para el conjunto emplumado si pero lo que me imagino que marcaron una falta por ahí para el número el número 4 de Fuerza Regia a la hora de encajonar abajo del aro pero como el tiro ya estaba en el aire cuenta en la canasta falta de Fuerza Regia y el balón es para el equipo de Alcones de Jalapa precisamente terminó siendo falta del señor Stoll el cual le termina jugando un colmillazo a Cameron Clark termina haciendo que pierde este mismo el balón y vendrá a la ofensiva el conjunto de Fuerza Regia ha comandado por Paul Stoll el balón ya lo tiene Sean Miller y le presentaba el dulce al señor Bejarano y termina haciendo falta del señor Justin Keenan parece ser que Fuerza Regia Germán está aprovechando los contactos que hay en la pintura y de momento si volteamos a ver las altas que van en el periodo para ambos equipos hay paridad en este renglón seis faltas ya en este primer cuarto en los primeros seis minutos y te lo dije al inicio hace un momento hace seis minutos que empezó el juego hoy va a seguir siendo un juego físico totalmente así que si si usted se anda quejando luego de que le duele la espalda imagínese cómo terminan estos jugadores después de estas batallas encarnizadas que viven en cada uno de los recintos de la liga Cisnova el NPP viene Sean Miller buscando hacer la tarea completa y por primera ocasión Sean Miller en esta duela del Nido de Alcón termina regalando un tiro libre buen pase que le terminan dando al señor Justin Guinan pero fue defendido de mejor manera por el equipo de fuerza regia de nueva cuenta Sean Miller está dejando está dejando por ahí dos canastas que parecían sencillas Germán pero hasta el mejor cazador se le termina yendo la liebre cuántas veces hemos visto esto en categorías formativas vienen los pequeños les da el pánico escénico de tan solos que están y la fallan bueno eso pasa el factor mental impacta en cualquier nivel de básquetbol no solamente en las formativas vemos que ahorita Miller efectivamente deja una bandeja que prácticamente ya estaban dos puntos ahí vamos a ver lo que hace el señor Stoll en esta posesión que fuerza regia va a buscar timbrar a toda costa viene el señor Williams vamos a ver lo que hace el número 21 se termina resbalando parecía ser por un momento que iban a decretar que fuera una jugada que no debía ser termina siendo falta por parte de Jorge Camacho si es lo que me queda entendido me queda la duda por ahí que había empujando lo que señala el señor Andrés Sánchez por parte del número 15 y con estos gones de jalapa llega a su cuarta falta se va a descansar Daniel Bejarano y entra el fren Gabriel Girón el cual en esta serie al menos en los últimos partidos Germán le ha costado bastante trabajo al número 24 de fuerza regia si aquí esa falta que le pitan ahí a Camacho un poco quisquillosa se me hace para el juez pero bueno veremos como se va dando ahorita a lo largo del juego vamos a ver lo que aquí Alans Colón está pidiendo una explicación de lo que habían sancionado ya se le da el comisionado el señor Luis Jiménez viene de nueva cuenta fuerza regia a mover el balón y aquí por poco Paul Stoll termina perdiendo el balón en un aparente flop que estaba mandando viene de nueva cuenta fuerza regia con el número 23 y no termina encontrando más que el rebote ofensivo parecía ser un tiro abierto para el conjunto de fuerza regia pero la rotación en defensa del conjunto emplumado está siendo efectiva se terminó cerrando la defensa a la hora cero Germán terminan haciendo parada ofensiva y veremos ahora si pueden convertir puntos que es lo que les hace falta para el equipo de Alcones de Jalapa y aquí prácticamente como si fuera una lucha entre un linebacker y un corredor de la NFL es lo que acabamos de vivir terminan jalando al señor Justin Keenan el señor Sean Miller vea usted la batalla física nada más al que se dé una idea de la batalla que están teniendo las quintetas en esta duela del nido del halcón y de momento vendrán cambios se va a descansar en unos momentos más se lo podemos decir se va a descansar el número 21 de Fuerza Regia que está debutando de manera formal esta noche y es utilizado por el señor Cecil Williams vamos a ver lo que hace Shaquille Johnson le termina dando el balón buena rotación que está presentando de nuevo cuenta el conjunto emplumado Diante Garres buscaba la falta viene desde la zona de tiradores y no termina encontrando Germán halcón no puede dejar que baje tanto el cronómetro y tener este tipo de problemas a la hora de llevar la ofensiva si debe tener paciencia tomar buenos tiros mover el balón y estar pendiente del shock clock ya que ese tiro estuvo a punto de ser una violación de tiro y aquí buena canasta que nos acaba de regalar el señor Paul Stoll con todo y adrenalina incluida le termina celebrando en la cara la canasta al jugador de halcón ese jalapa y Daniel Williams termina respondiendo con una canasta Daniel Hamilton ya le estamos cambiando el nombre al señor Hamilton termina respondiendo a la hora cero y vendrá de nueva cuenta el conjunto de fuerza regia Paul Stoll buscado la falta a toda costa no se la terminan silbando se vuelve loco y viene el señor Diante Garres dejadita como debe de ser y vendrá de nueva cuenta fuerza regia buscando contener al conjunto de halcón de jalapa vamos a ver lo que hace Gabriel Girón en esta ofensiva el niño del halcón cerca de su 100% de aporo en este juego cuatro de las semifinales de zona terminan decretando de nueva cuenta falta ahora por parte de Israel Gutiérrez pero va a ser la película que vamos a vivir durante todo el partido Germán faltas constantes se van a dar hasta con la cubeta y seguramente el día jueves esta será la misma dinámica de partido si no depende mucho de como vaya de como quede el juego de hoy te digo yo apuesto mucho a el que gane este juego es el que se va a ir anímicamente para arriba vemos al señor Paul Stoll preparado para lanzar el primer lanzamiento de falta de los dos que tendrá termina lanzando y es muy complicado ver al señor Stoll Germán fallar un tiro libre no, no la verdad es que jugador ya veterano viejo conocido en la liga que lo sigue haciendo bastante bien a nivel viene de nueva cuenta Stoll segundo lanzamiento hace la tarea completa se va a descansar justamente Paul Stoll no le gusta el cambio al jugador de Fuerza Regia regresa Lucas Pagiano a la duela y con esto mismo el equipo de Fuerza Regia ya mueve sus piezas dándole también descanso al igual que Alcones de Jalapa se fue a descansar el señor Shaquille Johnson y ve minutos de nueva cuenta el señor Raúl Delgado vamos a ver lo que hace Alcones de Jalapa parecía ser que le daban el balón a Jorge Camacho en una jugada que parecía francamente puntos para Jalapa viene Diante Garrett intentó los tres unidades y no lo termina encontrando vamos a ver lo que hace el equipo de Alcones de Jalapa en esta situación defensiva Kelvin River se logra meter y encuentra los puntos de nueva cuenta Fuerza Regia pone ventaja de 11 unidades para su beneficio vamos a ver ahora lo que hace el conjunto emplumado buena rotación que presenta el conjunto emplumado buscan darle a toda costa los puntos al conjunto del equipo de la capital Veracruzana aquí Williams busca darle un buen movimiento Raúl Delgado busca de uno de dos y de tres unidades el conjunto emplumado termina encontrando los puntos y con esto mismo son unidades que terminan sumando al conjunto de Alcones de Jalapa vamos a ver lo que hace el conjunto de Fuerza Regia viene el señor Gabriel Girón no termina encontrando los puntos y será posesión vital para Alcones de Jalapa Germán posición importante ahí en el que puede acercarse aún más y pues seguir inyectando energía aquí parecía ser que nos iba a regalar un pan y cuenta el señor el señor Hamilton no termina siendo así vemos la repetición ahí en pantalla termina chocando con Jordan Glein y esto lo estará llevando a la línea de los suspiros Alcones de Jalapa buscando ponerse solo a una desventaja de seis unidades que por momentos llegó a ser hasta de doble dígito de once puntos viene aquí Daniel Hamilton y termina dejando juntos Germán la pesadilla esta es la verdadera pesadilla de Alcones de Jalapa los tiros libres si lo vimos en la serie contra Monterrey también perdón en Monterrey donde estuvieron fallando los tiros libres nuevamente fallan los dos y bueno ahora a cerrar el cuarto con una buena posición defensiva vamos a ver lo que hace el señor Lucas Fagiano en esta posesión ofensiva menos de siete segundos en el primer periodo y parecía ser que terminaban robándole el balón se va a terminar animando al señor Kelvin Rivers y no encuentran los puntos fuerza regia buena parada defensiva por parte del conjunto de Alcones de Jalapa nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial Alcones de Jalapa de Jalapa con una buena posición con una buena posición Estamos de regreso en este cuarto juego de la serie Entre Halcones de Jalapa El primer periodo se lo llevó fuerza regia Con 24 unidades contra 16 de los Halcones de Jalapa Germán, ¿qué esperar para este segundo periodo? Bueno, pues sin duda alguna el equipo de Alain Colón Buscará anotar un poco más a base de pases, me imagino Tiene que empezar a compartir más el balón, como les he dicho Lo estuvo haciendo por ahí en dos, tres posiciones Desafortunadamente no se llevó los puntos Pero bueno, el equipo se ve bien Tiene que seguir jugando, el Halcones no se tiene que dejar caer anímicamente Queda mucho tiempo en el partido Y tiene que seguir jugando y defendiendo aguerridamente El equipo de fuerza regia debe de continuar Ha estado atacando muy bien en la transición Y ha tenido un buen porcentaje por ahí en el tiro de tres puntos Y esta parte del análisis del señor Germán López El cual nos ayuda a descifrar un poquito de lo que va pasando En este nido de Alcón y que usted Allá en casita Puede entender un poquito más Del deporte ráfaga Viene Lucas Fajiano dando el balón Al señor Jordan Green Buscaba conexión con Gabriel Quirón y no lo logra encontrar El jugador argentino Se busca meter a Aaron Fuller Consigue la canasta Y termina siendo Solo tablero ofensivo Defensivo Para el conjunto de Halcones De Jalapa Aquí Jorge Camacho Sabemos lo que es capaz Camacho Cuando tiene este tipo de jugadas Aquí Daniel Hamilton Buscaba las tres unidades Y no termina siendo Y es balón que Halcones de Jalapa tendrá Debido a una mala salida ofensiva Del conjunto de fuerza regia El punto es estar cada vez más cerca Punto CHG Infraestructura El movimiento Viene Daniel Hamilton Vamos a ver lo que hace el número 5 De los Halcones de Jalapa Recibiendo la marca del seleccionado nacional Gabriel Quirón Aquí termina equivocándose Buena cierta defensivo Por parte del señor Lucas Fajiano Vamos a ver lo que hace el señor Kelvin Rivers De nueva cuenta Y el rebote cae en manos de Colmeyer Vamos a ver si el rompimiento Termina siendo bonita asistencia Y de lujo incluido Germán Halcones de Jalapa Comienza a enseñar las garras De nueva cuenta Debe de cuidar el balón Evitar las pérdidas Y empezar a compartir Como te dije Empezar a acercarse Posición tras posición Y ya se irá pegando en el marcador O sea, queda muchísimo tiempo Para que la gente se empiece a desesperar Aaron Fuller consigue la canasta En buena fortaleza física Y hay que mencionar que de momento Cuatro de los cinco jugadores Que Halcones de Jalapa Tiene sobre la duela Del nido del halcón Son mexicanos Vamos a ver lo que hace El señor Daniel Hamilton Le busca dar el balón Buena jugada Por parte de Colmeyer Y no termina encontrando Los puntos Germán Esto se marca como Goaltending El señor Gabriel Girón Caló la red ¿Qué es lo que se marca en estos casos? Así es Es como Es una interferencia El equipo de Fuerza Regia Hace Cala la red O hace contacto con el aro Cuando el balón todavía está Dentro de la circunferencia del aro Y le da los dos puntos Halcones de Jalapa Dos posesiones largas Buscando regresar En este encuentro De nueva cuenta Viene Gabriel Girón Termina mandándole el balón A Glein Vamos a ver lo que hace El conjunto de Fuerza Regia Glein presenta el dulce Y encuentra las unidades Dos unidades claves Para el señor Jordan Glein Y para Fuerza Regia Viene Raúl Delgado Buena cortina Que le presentó Israel Gutiérrez El cual por poco Hace que su compañero Pierda el balón Buena movilidad Que presenta el conjunto emplumado Viene Daniel Hamilton De uno de dos Y no termina encontrando De momento Germán Jalapa está tomando Tiros muy apresurados Un tiro ahí Que Me imagino que Hamilton Está acostumbrado a tomar Y por eso es que Que los toma Porque es el segundo tiro Cuando vemos ahí Inmediatamente Que Alan Scolone Empieza nuevamente A mandar a la gente Del balquillo Se va a descansar Israel Gutiérrez Viene el señor Justin Keenan Y también el señor Daniel Hamilton Regresa Shaquille Prime Johnson A buscar hacer De las suyas En este encuentro Caliente.mx Patrocinador oficial De la liga LNMP Nos dice el marcador En vivo El conex de Jalapa 20 unidades Fuerza regia De Monterrey 28 puntos Ahí Ahí permuta El señor Carlos Rosas Le dice A Raúl Delgado Y a Kelvin Rivers Que no va a estar Permitiendo Las situaciones Que estaban viviendo Estos jugadores Vamos a ver A Glint Se busca meter Y encuentra Los puntos El número 23 De Fuerza regia Germán Buena rotación Y jugada interesante Que nos presentó Fuerza regia En esta ofensiva Sí, jugada fabricada Totalmente ahí Para conseguir Los puntos Para Fuerza regia Y bueno Vemos ahora Que el equipo de halcones Está siendo un poquito Más paciente Acabándose el reloj Y esperemos que consiga Ahí sus puntos En esta posición Buen spin-off Por parte de Jorge Camacho Que no encuentra los puntos Pero termina habiendo Falta sobre Justin Keenan El cual estará Aprovechando Esta posesión Que terminaron Salvando la posesión Ofensiva Germán Al equipo de halcones De Jalapa Camacho había tomado Ahí su Este bag Ahí fallando Y efectivamente Ahí El equipo de Fuerza regia Pierde Hace contacto Ahí el jugador Número 6 Y balón para halcones En la línea base Vamos a ver Lo que hace El conjunto emplomado En 14 segundos Restando 7 minutos De juego En este Segundo periodo Se busca meter Emanuel Andújar Por poco Lucas Fagiano Le arrebata El balón Shaquille Johnson Marcado de cerca Le dan el balón Emanuel Andújar El cual se adelanta Un pequeño tiempo Y termina siendo De nueva cuenta Una pérdida Para el conjunto Emplumado Viene Fagiano Le dan el balón Al señor Harvey Grant Tercero Vamos a ver Lo que hace Grant En contra de Emanuel Andújar Logra darse la vuelta Y sabemos que se da la vuelta El señor Jordan Y el señor Y el señor Frank Johnson Se quiere poner En este estado De gracia Que le ha dado Bastantes triunfos En esta grava Del baloncesto nacional Al conjunto emplumado Viene Daniel Benjarano Recibiendo la marca De Colmeyer Cercana Y de forma fuerte Vamos a ver Lo que hace el conjunto De halcones de Jalapa En la defensiva Pero el señor Emanuel Andújar Termina empujando Así lo determina El señor Andrés Sánchez Y esto le dará La posesión Al conjunto De fuerza regia La segunda falta De Emanuel Andújar En lo que va De este Encuentro Viene fuerza regia A buscar el movimiento Rápido Con Daniel Benjarano No termina siendo así Vamos a ver Lo que hace el número dos De fuerza regia Logra encontrar Pauli cuenta Por parte de Benjarano Le terminó haciendo La maldad Al jugador De halcones de Jalapa Si mis ojos No me engañan Germán Fue falta de nueva Cuenta de Emanuel Andújar El cual se está metiendo En problema de faltas Si Pauli cuenta Para fuerza regia Daniel Benjarano Ahí metiendo el cuerpo Con toda la La experiencia Le saca el tercer Foul personal A Emanuel Andújar Inmediatamente El staff De coaches De halcones Se da cuenta Y bueno Tiene que darle Descanso obligado A Andújar Vamos a ver Lo que hace Benjarano Si el ruido Le termina afectando O si termina Siendo solamente Una situación Están deteniendo Están deteniendo el juego Vemos que Carlos Rosas Se acerca A platicar Con Con Raúl Delgado Que es el jefe De cancha De esta institución Emplumada Veremos en unos momentos Cuáles es la situación Y se las estaremos Platicando a detalle Para que usted Ahí en casita También esté enterado De lo que está pasando Desde este tenor En el nido De la alcón Viene Daniel Benjarano Lanzamiento Encuentra pura red Para los halcones De Jalapa Y vendrá De nueva Cuenta el conjunto Emplumado A buscar reducir Una desventaja De 10 unidades Cosa que en esta Duela No está Nada de locos Recordar que se lo hicieron A varios equipos Principalmente Con el equipo De Libertadores De Querétaro Germán Si, si Recordar esa serie Ahí que Me acuerdo que Yo estaba ahí No transmitiendo contigo Pero abajo de eso Cuando Shaq tomó El triple De último segundo Y le dio el triunfo Al luego Les contaremos Es una de las anécdotas Que esta temporada 2023 Nos ha dejado Cuando el señor Germán Nos dijo que iba Por el triple Así como Shaquille Johnson Lo buscaba en ese momento Termina recibiendo falta Del señor Daniel Benjarano Y de momento Les platicamos Justamente El palco de transmisión Estaba situado Estaba Exactamente En la parte de atrás Donde estaba el señor Germán López Con la Academia Elite Los halcones de Jalapa Germán se voltea Y nos dice Va a ir por tres Anota los tres puntos Shaquille Johnson Y con una humildad El señor Germán nos dice ¿Qué les dije? Son parte de las anécdotas Que este bendito deporte Nos ha dejado falta Del señor Stoll Y no termina siendo Más que Falta No Fue en acción de tiro Y da Ah no si Termina siendo en acción de tiro Es lo que le terminan Sancionando al señor Stoll Y por poco Y le termina siendo La maldad Del señor Alexander Abreu Que dice El señor Sánchez No Fue antes de la acción de tiro Y con esto El conjunto de halcones de Jalapa Pone en movimiento El estérico Vamos a ver Lo que hace Abreu En esta jugada Busca Shaquille Johnson Amenazado con los tres puntos Y tapó el lepero grosero Por parte de Sean Miller Sobre Justin Keenan Germán Se antojaba Que halcones de Jalapa Iba a hacer una jugada De tres unidades Si Gran defensa Del jugador de fuerza Regia Justin Keenan A pesar de que Intenta Ocupar el cuerpo Para sacar esos dos puntos El jugador atlético De fuerza regia Logra conseguir la tapa Y Transición rápida Y consiguen los dos puntos Ya vemos que el señor Adams Colón Se prepara con el tiempo Fuera Cuando vemos que Daniel Benjarano Se lleva una tapa Por parte Del señor Colmeyer Y el rebote Es para halcones de Jalapa Después de una pelea Feroz En la duela Por parte del conjunto Emplumado Viene Shaquille Johnson Vamos a ver lo que hace Johnson Justin Keenan Jala del gatillo De uno De dos Y el balón No termina entrando Halcones de Jalapa No trae aceitada La maquinaria ofensiva Esta noche Y de momento Se encuentra cayendo Por 12 unidades Viene Paul Stoll Sabemos lo que es capaz Este señor Señorón Del baloncesto nacional Parecía ser que se iba a animar Con un triple Viene Harvey Gran tercero Choca directamente Con el señor Cameron Clark Se busca dar la vuelta Buena jugada Y se termina acabando El reloj Germán Buena parada defensiva Pero tiene que ajustar De todas maneras El conjunto Emplumado Si sin duda alguna Una gran posición Ahí Triple marcaron Si no me equivoco Al jugador de fuerza Regia Y consiguen hacer Parada ofensiva Minuto pedido Y estoy seguro Que en ese momento El equipo de Alance y Will Empiezan a platicar Acerca de que Es lo que van a hacer A la ofensiva Vemos a la banca Del equipo del Conex De Jalapa Platicar Y nosotros les recordamos Que hay que meterle Más emociones al partido Y apoya a tu equipo Favorito Regístrate Caliente.mx Y recibe Mil pesos De regalo Para que comiences A apostar Ahora mismo Caliente.mx Patrocinador Oficial De la liga Cisnova LNVP Y nosotros Nosotros les recordamos Que el día jueves Tendremos Muchos más partidos De De esta post temporada Y con esto mismo El conjunto emplumado Germán estará buscando Regresar A la senda De la victoria En dado caso De no conseguir La victoria Esta noche Si Se va a extender La serie seguro A cinco juegos Va a ser bien importante Que el equipo Del Conex Consiga el triunfo El día de hoy Que haga pesar Nuevamente La localía Y yo confío En que seguramente Lo que va a ser El juego Se va a ir dando Tuvieron un arranque Difícil Pero Sin duda alguna Van a ir haciendo Buena conexión Y El juego Se pondrá Bastante interesante Para la segunda mitad Aunque Aún tenemos que terminar Estos Tres minutos Con 46 segundos Del segundo cuarto Vamos a ver Lo que termina Siendo El conjunto Del Conex De Jalapa Escuchamos Parte de la De la Del análisis Del señor Germán Y tenemos saludos Por parte De nuestro amigo Leo El cual le mandamos Un fuerte abrazo Un gran amigo Y también Un gran entrenador Del deporte Ráfaga Sin duda alguna El buen Leo Siempre ahí Pendiente De las De las Transmisiones Siguiendo las acciones Del equipo Y le mandamos Un abrazo ahí A donde quiera Que se encuentre Ya vemos Que pone el movimiento De nueva gente El conjunto Emplumado El balón Y vamos a ver Lo que hace El señor Cameron Clark Le busca andar El balón A Alexander Abreu Viene Shaquille Johnson Buscando hacer De las suyas Viene de uno De dos Y la suerte De los tres unidades De momento Uno está Del lado De halcones Deja la Aquí buena bola Que le terminan Dando al señor Justin Keenan Y con esto Son puntos Para el conjunto Emplumado Que estará buscando Desde la línea De los suspiros Conocen todo Sobre nuestro corporativo En nuestra página web .chg.com Y también En nuestras redes sociales Bastante Bastante contacto Lo que estamos viviendo Esta noche De martes Germán Si Una guerra Totalmente Ahí entre Entre Keenan Y el jugador De Forza Regia Haciéndose ahí De halcones Los buenos argumentos Germán Saldo Dentro de esta duela Del nido Del halcón Y halcones de jalapa Tendrá que buscar Tendrá que regresar De nueva cuenta En este partido Germán Y algo que tiene Bien estudiado Es el señor Pablo García En que momento Pedir los tiempos Suenas Para cortarle El ritmo A los equipos Contrarios Si Sin duda alguna Tu ves que algo Que no te gusta O que el equipo Está haciendo las cosas mal Inmediatamente Pide minuto Para ajustar Y hablar las cosas El equipo De Forza Regia No ha permitido Que el equipo De halcones Se acerque a menos De seis puntos Inmediatamente Peligra esa situación Tiempo fuera O contestan Con una buena Parada defensiva Y dos puntos En la ofensiva Justamente Lo que halcones de jalapa Tendrá que Buscar En estos momentos De hacer La parada Defensiva Recuerda que el balón Está en tus manos Y tienes que cuidar De tu salud Desde la salud Tu deporte Favorito Con Cisnova Tu seguro En salud Aprovecha Tu conocimiento De la LNVP Y llévate una lita De por medio Apostando en Caliente.mx Quien al registrarte Te regala mil pesos De regalo Para que comiences A apostar Ahora mismo No lo pienses más Caliente.mx Más acción Más diversión Ya vemos Germán Que los equipos Se preparan Para regresar A este Mítica duela Del nido Del halcón Y que seguramente El tercer periodo Estará pasando Por tintes De dramatismo Puro Se pone en movimiento La molte La naranjita Collita La defensiva Del señor Alexander Abreu Toma tela Y termina Haciendo falta Sobre Shaquille Johnson Germán Pero la defensiva Pero la defensiva De halcón De halcón De jalapa Comienza a despertar Fuerza Regia Ya tiene las cinco faltas En este periodo Halcón Halcón de jalapa Estará buscando Regresar en el marcador Y mandar los cartones Parejos Al medio tiempo Pero fuerza Regia Con todo su poderío Ofensivo Lo va a evitar Viene el señor Paul Stoll De uno De dos Y solo encuentra El rebote De las manos De Alexander Abreu Viene Shaquille Johnson Vamos a ver Lo que hace el prime En esta ocasión Dulce incluido Y termina haciendo falta De Gabriel Girón Que colmillo De Shaquille Johnson Germán A la hora De enseñarle El dulce A Girón Y al final Como si fuera Un chamaco Malcriado Le escondió La pelotita El dulce Así es Dos skills ofensivos Ahí uno entre piernas Y un crossover Que termina enganchando Gabriel Girón Ahí con el brazo A Shaq El juez Está ahí de frente Y bueno Recuerden que Fuerza Regia Ya está en bonus Entonces son dos tiros libres Para el equipo De Halcones de Jalapa Vendrá Shaquille Johnson A buscar El tercer lanzamiento De falta De forma concreta Y con esto Ya lo ve usted Son puntos Para Halcones de Jalapa Los cuales ya se encuentran Solo a una posesión corta A dos posesiones cortas A cuatro unidades Y estará buscando Ponerle por medio Una posesión larga Nada más Tres unidades De ventaja Del conjunto De Fuerza Regia Después de este lanzamiento Hermano Parece ser que las palabras De Alans Colón En ese tiempo fuera Motivaron al conjunto Emplumado Seguir Seguir No dejar caerse Mantalidad fuerte Seguir empujando Tanto a la defensa Como a la ofensiva Que la bola va a caer Y el juego Tiene mucha historia Todavía Nuevamente buena Para la defensiva Alexander Abreu Se hace la maldad Y le termina Robando el balón El chamaco Malcriado de Abreu Y vendrá de nuevo A cuenta El señor Shaquille Johnson Johnson con Cameron Clark El cual ha sido También vital Para el conjunto De Alcone Se jala Para Clark Se logra dar la vuelta Y no logra encontrar Los puntos Pero Hamilton Termina Trompicando En situaciones Que también se dan En este deporte Y Esto se termina Sancionando Como falta Germán Si es una falta De Hamilton Ahí en la pelea Del Del rebote Balón para el equipo De Fuerza Regia Escuche usted El rugir Destenido Del Alcone El ruido Es impresionante En esta capital Veracruzana La sucursal Del manicomio Poco a poco Se comienza a activar Y aquí Por poco Shaquille Johnson Se iba a lanzar Como si fuera Un auténtico Superhéroe Por el balón Y no termina Animándose Después Del manotazo Que termina Haciendo Justin Guinan Pablo García Quiere platicar La jugada Germán Así es Tiene Tiene 6 Segundos En el En el reloj De tiro Y Él decide Tomar su minuto Para organizar Su ofensiva Y quiere meter Esta posición Les recordamos Que esta Serie Continúa El próximo jueves En este Nido del Alcone El quinto juego De la serie Entre Alcones De Jalapa Y Fuerza Regia Se los estaremos Llevando El señor Germán López Y un servidor Este Tuvo Que nos ha tocado Vivir Cada partido De este Nido del Alcone Le damos la vuelta A los Juegos Números 4 Alrededor de la liga Que esta pasando Y es que Plateros de Pérez Nillo Se esta derrotando De momento En el gimnasio Solidaridad Al conjunto De Astros De Jalisco 42 A 39 Imponiendo Su ley Panteras Aguascalientes Buscando empatar La serie 19 A 11 De momento Sobre Libertadores De Querétaro Y Santos Del Potosí Quiere hacer Lo mismo Que Panteras Aguascalientes Y también Calcones De Jalapa 41 A 34 Bastante cerrado Los marcadores En este cuarto juego De las semifinales Tanto en la zona caliente Y en la zona punto CHG Germán Si sin duda alguna Estos juegos así Se van a dividir Se van a ir Se van a ir cerrando Me parece que El único juego El día de ayer Holgado Fue el de El de Panteras Ante Ante Libertadores Que Libertadores Se lo llevó por ahí De 20 puntos Pero de ahí en fuera Los juegos han estado Ahí cerrados Y sin duda alguna Yo me atrevo a decirte Que el día de hoy Será un juego igual Cerrado Aquí en el Nido del Alcón Y ya vamos Para allá Halcones de Jalapa Poco a poco Logrado regresar De una desventaja De 11 unidades Y ahora solo se encuentra A una posesión larga De distancia De diferencia En relación A lo que ha estado Trabajando el conjunto De Fuerza Regia Sobre el Nido del Alcón Vamos a ver Lo que hace el conjunto El conjunto Visitante En esta acción Defensiva Hay que ver Que credenciales Presenta el conjunto De Fuerza Regia En menos de 6 segundos Que le restan A la ofensiva Vamos a ver Lo que hace el conjunto De Fuerza Regia Buena jugada Por parte del señor Sean Miller Y el conjunto De los regiomontanos Logran timbrar Y son unidades En el conjunto De Halcones De Jalapa Vamos a ver Lo que hace el conjunto De Fuerza Regia La jugada del conjunto De Fuerza Regia Fuerza Regia Puntos de ventaja De nueva cuenta Al conjunto De Halcones De Jalapa Vamos a ver Lo que hace el señor Shaquille Johnson Busca toda costa Darle las unidades Al conjunto Emplumado Le dan el balón Viene Cameron Clark Busca incendiar La red Germán Y con esto Halcones de Jalapa Se va con una desventaja De 6 unidades De momento En el encuentro Así es Logra Logra convertir La última posición El equipo de Halcones de Jalapa Cuando vemos ahí Que toda la gente Se vuelve loca A la hora de que vean Que por esa regia Se mete a reclamar Completamente La mitad del equipo Contra el árbitro Estaban solicitando Una falta Sobre uno De los jugadores De Fuerza Regia Que terminó Tendido Sobre la grada Y con esto Mismo termina Ya de manera Oficial El segundo periodo Nosotros vamos A hacer una breve Pausa comercial Halcones de Jalapa Está cayendo 36 a 42 Sobre Fuerza Regia Entra en Caliente.mx Y disfruta De los mejores Juegos de Básquetbol Sigue cada punto Por live streaming Con resultados en vivo Apuesta con los mejores momios Gana Y dispone De tu dinero Fácilmente Con retiros rápidos Descárgala Regístrate Y obtén mil pesos De regalo Caliente.mx Más acción Más diversión Caliente.mx Más diversión Caliente.mx CHG Consultores Continúa consolidándose Como uno de los despachos Más importantes del país Incrementando Su sólida presencia En toda la República Mexicana Caliente.mx Sonido га Camilo Provely Camilo 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 Cape Camilo 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 Gracias por ver el video. 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 No es nada malo. Gracias por ver el video. Gracias. No es negociable. No es un video. No es un video. Vamos a ver... Vamos a ver... Y... Vamos a ver... Y... 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 Vamos a ver... Y... 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 Shaquille Johnson buscando hacer jugada de cuatro unidades, después el foul y cuenta que le termina dando un susto a la afición de halcones de Jalapa, y con esta posesión se pone de lleno el conjunto emplumado, de nuevo cuenta a dos unidades de desventaja, viene Paul Stoll, vamos a ver lo que hace el conjunto de fuerza regia, Daniel Bejarano le presenta el dulce a Shaquille Johnson, buena defensa que presenta el número 22, termina siendo solamente error por parte de halcones de Jalapa, se durmieron a la hora de la defensa Germán. En la última, todo parecía que Daniel Bejarano iba a perder el balón, el equipo de halcones se queda congelado por así llamarlo, y logra dar ese pase y bueno de ahí en fuera la clavada por parte de fuerza regia. Y bien el señor Daniel Bejarano deja el balón de forma respetuosa, y de nuevo cuenta una pérdida de balón por parte de halcones de Jalapa Germán, que le está dando, le está dando puntos al equipo de fuerza regia, este tipo de desconcentraciones, halcones tiene que borrarlas a la voz de ya en este nido del halcón. Sí, sin duda alguna ahí, esa situación de desconcentración, el coach Lance Colón no lo permite y inmediatamente manda a pedir minuto para ajustar ahí con sus jugadores. Y vemos que en estos momentos Germán se encuentra revisando parte de la estadística que nos está dejando este encuentro, y lo que alcanzamos a ver Germán, fuerza regia ha perdido 10 veces el balón, y halcones de Jalapa 9, pero la diferencia es que fuerza regia ha capitalizado estas 9 pérdidas de halcones de Jalapa en unidades, que es lo que lo tiene, 49 a 55 puntos al frente del marcador. Sí, sin duda alguna, situaciones muy parejas, hablando de las estadísticas, pero bueno, habrá que ir una por una, yo te lo dije, el juego es muy largo, apenas van los primeros 5 minutos del tercer cuarto, queda todavía, mientras el juego no se despegue ahí, cualquiera de los dos va a estar, es una cuestión de corridas. Hace un momento vimos al inicio del cuarto que el equipo de halcones empieza bien, se pega ahí a dos puntos, y el equipo de fuerza regia pide minuto. En esta ocasión pasa lo contrario, el equipo de fuerza regia hace su carrera buena, Alans Colón hace lo propio pidiendo su minuto para hablar con sus jugadores. Duelas de estrategias, además de duelo físico, lo que estamos viviendo desde este nido del halcon, y vendrá de nueva cuenta el conjunto emplumado, a buscar, a hacer de las suyas y regresar de nueva cuenta, y poder empatar el partido. Aquí Emanuel Andúja recibe el balón, y este mismo se lo regresa al señor Cameron Clark, Clark le busca dar el balón al que mueve los hilos de la ofensiva, el señor Alexander Abreu, que marcación por parte de Cecil Williams, que estaba recibiendo el número 24 de los halcones de Jalapa, el cual de nueva cuenta tiene el balón, menos de 7 segundos en el electrónico de disparo, se busca meter Cameron Clark a la brava, como dice Germán, pero los puntos no terminan cayendo, para el beneficio del ave púrpura, vendrá el señor Daniel Bejarano, el cual ha tenido buena interacción con el balón, al igual que el señor Paul Stoll, vamos a ver lo que hace el 4 de fuerza regia, viene Glynn de 1, de 2, y de 3 unidades termina timbrando Germán, y de nueva cuenta toma ventaja de 9 puntos el conjunto regio montano. Logra capitalizar el triple después de ese pick and roll, que Paul Stoll es un especialista haciendo ese tipo de jugadas, cuando contesta nuevamente el equipo de Abreu, el equipo perdón, el equipo de halcones de Jalapa, con Abreu descontando también de la línea de 3. Desde Puerto Rico es el lanzamiento de 3 unidades, Alexander Abreu, Daniel Bejarano se logra dar la vuelta, faul y cuenta de Manuel Andújar, es la cuarta falta Germán, no es la noche de Manuel Andújar el día de hoy. Sí, se mete nuevamente en problemas de faules, veremos ahí que decisión toma el staff de coaches del equipo de halcones, para ver si lo deja todavía en la cancha o le da nuevamente un descanso obligado, cuando vemos que es tiempo de televisión, para que ambas quitetas, ambos equipos más bien, platiquen acerca de lo que está sucediendo en el juego. Veíamos en pantalla, no lo guste, lo alcanzó a apreciar, pero el señor Shaquille Johnson hablaba con Daniel Domínguez, diciéndole que recibió un condazo por parte de los jugadores de Fuerza Regia, estos mismos dicen, no, usted juegue la pelotita, póngase a jugar, preocúpese por lo que está pasando dentro de la duela. Cuando vemos en pantalla al conjunto de Fuerza Regia, que también platica, que de momento Germán hicieron la tarea al estudiar lo que halcones de Jalapa podría hacer en este encuentro. Sí, sin duda alguna, es un juego totalmente de escauteo, ambos equipos se dedican a ser estudiados y a tratar de evitar que el equipo convierta con sus jugadas fabricadas. Que bueno, eso, el escauteo te ayuda a ti como equipo a leer las jugadas, a leer las posesiones, pero bueno, no evita que las situaciones pasen, tú tienes que estar listo para tomar las jugadas, para tomar las decisiones buenas y convertir puntos para tu equipo. Ahí está lo que tendrá que hacer cada uno de los dos equipos y nosotros les recordamos que este próximo jueves tenemos una cita en punto de las 8 de la noche en este nido del halcón para el quinto juego de la serie y aún no les podemos decir si la serie estará regresando a Monterrey, si se acaba el próximo jueves, lo que les decimos es que nos acompañen en cada una de las transmisiones. Vendrá Daniel Bejarano y la sucursal del manicomio se comienza a activar de nueva cuenta, restando 4 minutos con 5 segundos. Bejarano con un temple frío, el número 2 de Fuerza Regia y de nueva cuenta Germán, vemos una presión alta por parte de los visitantes. Así es, vemos como ahí el equipo de Fuerza Regia busca retrasar el ataque con esa presión, Abreu logra romper la presión y tomar un triple abierto que no cae y bueno ahora nuevamente 14 segundos a la ofensiva para meterla. Vamos a ver lo que hace Cameron Clark que recibió el pase de Shaquille Johnson, viene Daniel Hamilton que presenta el dulce, menos de 2 segundos y Alcones de Jalapa no aprovechó la jugada y con esto hay que decirlo en casita Germán, esta canasta por más que quiera uno no termina contando. No, el árbitro ahí hace la indicación de que cuando suena el reloj de 24, Justin Kiena todavía tiene el balón en la mano y por esa situación no cuentan los dos puntos. Vamos a ver lo que hace Alcones de Jalapa en esta parada defensiva, o si Fuerza Regia de nueva cuenta pone ventaja de 11 unidades de por medio entre el conjunto emplumado y la quinteta aurinegra. Viene de nueva cuenta el señor Paul Stoll, el cual pedía una falta que no le terminan sancionando. Viene el señor Harvey Grant, termina haciendo falta abajo del señor Justin Kiena y con esto Fuerza Regia estará llegando a los bonus. ¿De qué manera Germán deberá motivar tanto Facundo Murias, Wilhelm Buscal, Nancy Alans, Colón a sus jugadores de cara a lo que será, bueno al menos los minutos que le restan a este tercer periodo y para el fatídico cuarto periodo? Yo creo que aquí el mensaje debe ser, que es el que he visto a Wil que hace cada vez que hay minuto, es recibir a sus jugadores dándole la mano, darle una energía positiva, tratar de empujarlos, levantarlos y el mensaje principal debe de ser que tú no vas a ganar el juego en la siguiente posesión. Tú tienes que trabajar el juego los 10 minutos del último cuarto y los 3 minutos que quedan de este tercer cuarto. O sea, tienes 13 minutos con 21 segundos todavía que tienes que ir trabajando luego posesión tras posesión. Parada defensiva, convertir dos puntos. Parada defensiva, convertir dos puntos. Y eso es lo que le dará al equipo de halcones el triunfo. Ahí está lo que, si el señor Alans Colón tiene un radio para que escuche nuestra, un celular para que escuche y también los jugadores es lo que tendrán que hacer para buscar primero regresar en el marcador, después empatarlo y posteriormente pensar en una eventual victoria. La número 2 dentro de esta post temporada para el conjunto de los halcones de Jalapa. Jalapa vemos allí que termina siendo pie por parte del señor Stoll. Es solo una interferencia que le dará 14 segundos de posesión al conjunto emplumado. Buena cortina que le terminan dando a Shaquille Johnson doble marcación inclusive lo que le presentan. Menos de 8 segundos Daniel Hamilton. Bonita mata gigante por parte del número 5, Germán. Así es, atacando hasta el canasto, elevando el balón y llevándose los dos puntos para su cuenta personal. Vamos a ver lo que marca Gabriel Quirón y que por poco termina perdiendo el balón en las manos de Shaquille Johnson. Viene el señor Harvey Gran Tercero, logra encontrar a Jordan Glynn de 1 de 2 y solo el rebote subdefensivo para el conjunto emplumado, los cuales parece ser que escucharon el comentario acertado del señor Germán. Vamos a ver, Colmeyer se anima de 1, de 2 y de 3 unidades. Termina timbrando el conjunto emplumado, los cuales poco a poco se comienzan a acercar de manera peligrosa al partido. Y sabemos lo que es un Halcones de Jalapa en el cuarto periodo, teniendo, viniendo de una desentaja. Y aquí, Colmeyer logra encontrar los puntos. Y de nueva cuenta, no está escuchando usted el primero, el segundo, cualquier partido. Halcones de Jalapa, Germán, está buscando regresar y con un envión anímico tremendo. Así es, 6 puntos, 6, perdón, 9 puntos consecutivos del equipo de Halcones de Jalapa. Entonces, eso le obliga al equipo de Fuerza Regia a pedir este minuto. La banca de Halcones respondiendo ante esta situación, haciendo lo propio para mantener al equipo ahí y no permitir que el equipo de Fuerza Regia se despegue aún más. Qué bonita toma, nos acaba de regalar la producción del triple de Colmeyer y parece ser por un momento que Paul Stoll le iba a hacer la maldad. Tocándolo por ahí, Germán, terminaron solicitando el tiempo de dos minutos la gente de Fuerza Regia para platicar con calma. Sí, recordemos que ahora ya tiene rato que la dinámica cambia. En el tercero y el último cuarto, los tiempos son de dos minutos, tiempo largo. Precisamente, se daba anteriormente por la situación desde el calor para que los jugadores se hidrataban, se tuvieran tiempo de recuperarse. Y bueno, ahora para esta situación de los descansos, entonces, son dos minutos. Es una eternidad lo que tú tienes para hablar en el tiempo afuera. Justamente, sí, para nosotros, inclusive llevar la crónica de dos minutos es una eternidad. Ahora imagínese usted lo que son dos minutos de ajustes que inclusive no los terminan tomando todos los equipos, restando 30 segundos, terminan regresando a la grava o a la duela de las diferentes duelas, debido a que ya lograron los ajustes. Pero en caso de Fuerza Regia, sí logran tomar los dos minutos porque el señor Pablo García quiere platicar con calma lo que está pasando. De momento, Plateros de Prestillo ya está cayendo ante Astros de Jalisco, 70 a 69 en el gimnasio Solidaridad. Banderas de Guascalientes mantiene la ventaja sobre Libertadores de Querétaro, 40 a 37 y Santos del Potosí se encuentra aún arriba en el marcador, 61 a 55, está buscando Abejas de León regresar al encuentro y hacerle la maldata al conjunto del Potosí. Bien, aquí el señor Ston que buscaba la falta, sale de la presión y buena jugada que está armando Harvey Grant y no terminan cayendo pero el rebote ofensivo le vuelve a caer y terminan sancionando falta a Germán. Por momentos ese tipo de desconcentraciones de cualquier equipo es lo que lo termina llevando a la lona. Sí, falta en el último segundo de la posesión, ya habían fallado y agarra el rebote ofensivo y nuevamente consigue elevarse y una falta ahí totalmente absurda y hasta cierto punto y no me atrevo a juzgar el trabajo del árbitro pero muy quisquillosa también. Bien, el señor Harvey, gran lanzamiento que termina encontrando pura red y pone cinco puntos de ventaja en relación a lo que tenía anteriormente. Se vendrá el señor Harvey, gran tercero, restando minuto con 53 segundos. Váyase usted preparando porque esto va a ser un cierre de locos. Harvey, gran logra conseguir, guardamos silencio para que usted escuchara el ruido impresionante que hay en este nido del halcón. Viene Daniel Williams buscando Daniel Hamilton, ya le estamos cambiando el nombre inclusive al número cinco de los halcones de Jalapa, Justin Keenan. Keenan busca darle el balón a Pram Johnson, aquí termina recibiendo el pase y dos unidades más fue el pick and roll que nos presentó con ese jalapa, Germán. Totalmente esa situación ahí, un handoff de Justin Keenan en 45 para Shaq. Shaq jala la marca de dos, le da un pase al roll a Justin Keenan y le consigue convertir ahí los dos puntos. Vimos que hubo pie ahora por parte del señor Colmeyer. Y vendrá a la ofensiva el conjunto de Fuerza Regia con 14 segundos. Termina tomando el balón de nuevo cuenta Paul Stoll y la marcación del señor Colmeyer es férrea, es fuerte. Viene Kelvin Rivers, se animaba a buscar las tres unidades. Y el que lo intenta es Gabriel Girón, que se terminó pasando de fuerza. Y Shaquille Johnson termina, conflita incluida, anotando las dos unidades. Germán, todo parece indicar que vamos a tener que traer el desfibrilador. Vamos a ver lo que hace Miller en este ataque. El ruido es impresionante en este nido del halcón. Miller se eleva. Qué maestría de Miller para aparecer en los momentos que debe de aparecer, Germán. Sí, jugador interesante para el equipo de Fuerza Regia. Dando tapas, cuidando el canasto, consiguiendo los puntos cuando los debe de hacer. Jugador interesante ahí que tenemos que seguir sin duda a lo largo de toda la serie. Shaquille Johnson termina recibiendo un golpe. Viene de uno, de dos y de tres unidades. El señor Colmeyer regresa en el marcador. El conjunto emplumado después de un golpe tremendo que se llevó Shaquille Johnson, que lo escuchamos hasta este palco de transmisiones. Menos de diez segundos por parte de Fuerza Regia y para que termine el cuarto. Aquí termina recibiendo un golpe el señor Jorge Camacho, que no es sancionado. Viene Miller de uno, de dos y termina siendo posesión ofensiva, que no es productiva, Germán. Viene una locura de cuarto periodo en camino. Un punto solamente de diferencia. Gran forma de cerrar el cuarto para el equipo de halcones de Jalapa. Y sin duda, reconocer el trabajo que está haciendo la gente de la banca. Camacho, Colmeyer, que llegaron a hacer un buen trabajo desde el relevo y que están poniendo al equipo ahora a un solo punto. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Jalapa 66, Monterrey 67. Entra en Caliente.mx, apuesta con los mejores momios, gana y descende tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Caliente.mx, más acción.mx, 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 más acción.m Estamos de regreso En lo que será un cuarto periodo de locura En lo que prácticamente se va a resumir La temporada completa Para halcones de Jalapa Y para Fuerza Regia Tener tranquilidad En esta serie y calmar un poco El ánimo del conjunto emplumado Escucha usted el rugir del nido del halcón Caliente.mx Patrocinador oficial de la Liga Cisnova El NRP nos dice el marcador en vivo Halcones de Jalapa 66 unidades Fuerza Regia de Monterrey 67 puntos Germán Agárrate porque esta montaña rusa De emociones Está por iniciar 10 minutos 10 minutos de la batalla Del día de hoy Para ambos equipos Y veremos ahora Quien es el que El que quiere la victoria Viene el señor Cole Meyer El cual le quitaron de forma Brillante en una cortina Por parte de Jorge Camacho Viene Justin Keenan Buscando al señor Shaquille Johnson Menos de 10 segundos En el electrónico de disparo Potencialmente está la canasta De la ventaja De halcones de Jalapa Viene Shaquille Johnson Se busca quitar bien El de 1 de 2 Y hay falta sobre Shaquille Johnson Germán Kelvin Rivers cayó En la trampa Del señor Prime Johnson Ahí duelo interesante Porque Está más que claro Que Shaq es un jugador Más rápido Y lo que Uno hubiera pensado Es que lo va a romper Lo va a atacar En el 1 contra 1 Cuando empiece a hacer Su juego de pies El jugador de Fuerza Regia Decide presionarlo Y Inteligentemente Shaq saca la falta Y consigue el primer tiro libre Segunda ocasión Que el partido Se empata La primera vez Se empató En dos unidades Imagínese usted Y potencialmente Halcones de Jalapa Tiene la ventaja El tercer cambio De liderato Viene Shaquille Prime Johnson Termina poniendo Número en la casa Y Halcones de Jalapa Ya le dio Momentáneamente La vuelta al partido Vamos a ver Lo que hace Paul Stoll Y Fuerza Regia Se busca meter El 4 Mata Gigantes Y balón Que termina siendo Para Halcones de Jalapa Parada defensiva Importante Germán Del conjunto Emplumado Así es Completan ahí Hacen que Paul Stoll Falle Lucha por el rebote Ahí nadie lo tiene Sale el balón Por la línea base Y balón para el equipo De Halcones Veremos ahora Que jugada Corren La ofensiva Regresa el señor El señor Williams A la cancha Para Fuerza Regia Debido que Kelvin River Se estaba metiendo Ya en problemas Shaquille Johnson Recibe el balón De forma precipitada Por un momento Parecía ser Que el conjunto Emplumado Perdía el balón Se busca meter Shaquille Johnson Con lujo incluido Pero el balón Lo terminó Palmeando El número 21 De Fuerza Regia El señor Cecil Williams Germán Le dio Oxígeno pulo A este nido Del Halcón Esta jugada Totalmente 8 segundos Para el tiempo De tiro Vamos a ver Lo que hace Y termina Haciendo Falta Por parte De Cecil Williams Que colmillo Retorcido Tiene Shaquille Yo creo Que Es la La forma Perfecta De como Un jugador Puede Desequilibrar Mentalmente A cualquier Jugador Germán Lo hemos dicho Anteriormente Una de las Formas Que Tienen Para defender A A Shaq Es dando la falta No hay otra forma Es bien difícil Contenerlo Lo que el señor Alans Colón Está pidiendo Era la falta Antideportiva Se termina Haciendo Falta Normal Sobre el señor Shaquille Johnson Viene este mismo Vamos a ver Lo que hace El Prime Johnson En este ataque Recibe la marca Cecil Williams Se va a meter Hasta la cocina Termina Consiguiendo El balón Y termina Haciendo Dos unidades En el conjunto Delcones De Jalapa Poco a poco El Shaq Está apareciendo En su modo Prime En este partido Y en el señor Paul Stoll De nueva cuenta Se va a buscar Meter Se mete Y le termina Regalando el balón Al conjunto Emplumado Germán Me queda La duda Que el balón Termina Por un momento Desde este palco De transmisión Vimos que el último Jugador Que la tocó Fue el señor Paul Stoll Ahí No se alcanza A ver Veremos Ahorita En la repetición Ahí está La repetición Vamos a ver Termina saliendo Y no la toca Justin Keenan Era balón Para halcones De Jalapa En esta situación Y en esta toma Saldremos de dudas No la alcanza No nos ayuda La toma Viene Daniel Bejarano De uno De dos De tres unidades Darne envenenado Por parte de Fuerza Regia Y por tercera ocasión Se vuelve a empatar El partido Y en este cuarto periodo Tres veces Se ha empatado En dos En 68 En 67 Y en 70 Son los marcadores Que nos han presentado Daniel Hamilton Termina regalando El balón Después de una buena Parada defensiva Viene Daniel Bejarano Se termina equivocando Pero el rebote Por fortuna Le termina quedando Al señor Sean Miller Germán Así es Ahí una Pequeña desconcentración Con un poco de suerte Sean Miller agarra Ese balón Que queda a la deriva Y deposita la basura En su lugar Para sus dos puntos Viene Shaquille Johnson De uno De dos Y solamente Se queda en un intento Para el Prime Johnson Y fuerza regia Buscará poner Cuatro o cinco unidades De por medio Y de distancia Sobre el conjunto Emplumado Vamos a ver Lo que hace aquí Terminan robándole el balón Pero hay falta De Shaquille Johnson Sobre el señor Harvey Gran tercero Así lo sanciona El señor El señor El señor Andrés Sánchez Germán Quisquillosa La marcación La ve usted En pantalla Una lucha Encarnizada Por el balón Lo que pasó En esta duela Pero al final Si termina dando El contacto Shaquille Johnson Vemos a Harvey Grant Que se duele En la zona En la zona Del aductor Para ser exacto O mejor conocido Como la zona De la ingle Germán Este tipo de jugadas Son muy peligrosas Para todo deportista Si Ahí la Una lesión Ahí en esa En esa parte Del cuerpo Tarda un poco En recuperar Vemos que Se levanta Renguea un poco Pero Me parece que va A poder continuar Cuando Paco decide sacarlo Y mandarle un rato A la banca Para Me imagino hacer Recibir alguna revisión Médica Inclusive Harvey Grant Y muestra Gráficamente Que el split Que hizo Fue Poco inusual Y es lo que Terminó Llevando al cambio Al señor Harvey Grant Viene Sean Miller Con Con el señor Lucas Fagiano Va a intentar Carvejarano Buen pase Que termina dando Pero el rebote De nueva cuenta Le queda Sean Miller Accidental Viene Lucas Fagiano Se busca meter Y el balón Será para el Con ese Jalapa En una buena Que diga el cuarto Empate Esta noche Y termina siendo Balón tocado Por el señor Sean Miller Regístrate en Caliente.mx Y recibe Mil pesos De regalo Para que Empieces a apostar Ahora mismo Caliente.mx Más acción Más diversión Vamos a ver Lo que hace El señor Cameron Clark El balón Termina saliendo Pero el rebote Es ofensivo Para el Con ese Jalapa Y otros 14 Segundos Para trabajar Daniel Hamilton Se logra quitar La marcación Del señor Polestol Menos de 5 Segundos Viene Meier Busca dar el pase Le da el balón A Hamilton Y termina Consiguiendo Los puntos De nueva Cuenta el partido Se vuelve Emparejar En sus cartones En 4 unidades En 4 ocasiones Ya hemos visto Un empate En este encuentro Viene Stoll Sabemos El colmillo De Paul Stoll Sean Miller Presenta el dulce Sobre Israel Gutiérrez Se va a buscar Meterle Le da Tiro abierto A Gleam Y termina Encontrando Las 3 unidades Germán Parece ser Que fuerza regia Si más fuerte Le pegas Te sabe responder Con un uppercut O con un gancho A la zona hepática Viene Shaquille Johnson Buscaba Las 3 unidades Y no las termina Termina lanzando El dulce Viene Daniel Hamilton Termina mandando Aquí lo que pedía Una falta Y no la terminan Concediendo Viene Jordan Gleam Logra salir Jugando el número 23 De fuerza De fuerza Williams Buscando quitarse La marca De Shaquille Johnson Cuando vemos Alexander Abreu Preparándose Para regresar Al terreno De juego Viene de nueva Cuenta Jordan Gleam Y el rebote Y el rebote Es para Halcón Ese Jalapa Ese aljalón Y que llave Entre Urracarrana Y No se me ocurre Algún otro nombre De llave De la lucha libre Le estaban haciendo Al señor Shaquille Johnson Germán Si total Ahí la pelea Por el rebote Vemos ahí En la repetición Termina siendo Enganchado Por parte Del jugador De fuerza Regia El árbitro Lo sanciona Marca la falta Y balón Para el equipo De halcón Ese Jalapa De momento Fuerza Regia Ya tiene Tres faltas Acumuladas Mientras que Halcón Ese Jalapa Tiene solo una Este tipo de factor Tendrá que cuidarlo El conjunto De fuerza Regia Cuando vemos A Pablo García Reclamando De forma irada Tendrá que cuidar Que esperar En este minuto Con Este minuto Estos minutos Que restan En este Cuarto juego De la serie Bueno Sin duda alguna El minuto Del parte Del coach Alan Scolone Vea que Hay un poco De confusión En sus jugadores Decide pedir El minuto Para organizar Su ofensiva Y Este Empatar El marcador O acercarse A un dígito Vemos en pantalla Al grupo de animación De las halconcitas De Jalapa Que son Los Son las señoritas Que se encargan De la animación En este día Del halcón Y regalarnos Muy bonitas Coreografías Germán Y también A todos Los amantes De la danza Les gusta Ver este tipo De coreografías Nosotros Les recordamos Que deberás Aprovechar Tu conocimiento De la LNPP Y llevarte Una lanita De por medio Apostando en caliente Punto MX Quieren registrarte Este regalo A mil pesos De regalo Para que comiences A apostar Ahora mismo No lo pienses Más Caliente Punto MX Más acción Más Diversión Germán Cinco minutos Regresa A la duela Tendiendo en cuenta Tendidos en el marcador Uno de dos Vamos a darnos cuenta Aquí la tercera falta De Alexander Abreu Esto mismo hace Que haya cambio Se va a descansar El señor Daniel Hamilton Y regresa Cole Mayer Buen partido De Cole Mayer Germán En lo que va Este cuarto juego De las semifinales De zona Si sin duda alguna Haciendo Bien su trabajo 13 puntos En su cuenta personal Y bueno Veremos ahí Que haga lo propio Para ayudar a su equipo A cerrar el juego Termina encontrando El primer lanzamiento El señor Paul Stoll Y vendrá de nueva cuenta El número cuatro De fuerza Regia Timbrar Vamos a ver Consigue segundo lanzamiento Es difícil Ver que Paul Stoll falle Un lanzamiento De tiro libre Y busca poner De nueva cuenta Dos posesiones Largas de ventaja Cuando vemos Que Jorge Camacho Se prepara Para regresar Al terreno de juego Vendrán cambios Por parte de Halcones de Jalapa En medida que el encuentro Lo permita Viene el señor Alexander Abreu Buscando darle Mayor movilidad Al conjunto Emplumado Buscando también Regresar de nueva cuenta En el partido Alexander Abreu Se anima Desde Puerto Rico Alexander Abreu Trae la manita Derecha Calientita Y Halcones de Jalapa Tiene que aprovechar Esta cuestión Cuatro Minutos Le restan Al cuarto juego De las semifinales De zona Punto CHG Paul Stoll Encontró el camino abierto Y no pensó Ni dos veces En utilizarlo Germán Totalmente de acuerdo Entrega ahí El balón A su compañero Inmediatamente va a recoger El handoff No lo duda Y se va directamente En una línea recta Para convertir Los dos puntos ¿Qué ajustes tendrán que hacer Las últimas dos posiciones? Las últimas dos posiciones Las últimas dos posiciones de Jalapa Tenemos una cita aquí a las ocho de la noche El día jueves Panteras Aguascalientes 52-51 Para trabajar en el electrónico De disparo Shaquille Johnson Recibiendo la marca De Cecil Williams Viene Shaquille Johnson Se termina quedando corto El prime Y no logra encontrar Los puntos Y vendrá de nueva Cuenta el señor Paul Stoll A buscar Los puntos En la causa Visitante Cecil Williams Chocando directamente Con Shaquille Johnson Vamos a ver Lo que hace Stoll Se animaba Parecía que se animaba Desde el estacionamiento Y buena rotación De bola Que presenta Viene Sean Miller De uno De dos Y el rebote Termina siendo Paralcones de Jalapa Y vendrá Cole Mayer Vamos a ver Lo que hace Mayer Se mete Le termina arrebatando El balón El señor Sean Miller Y tres minutos Le restan Este cuarto juego De la serie Vamos a ver Lo que hace El conjunto De fuerza regia Paul Stoll Le termina dando El balón A Jordan Green Green presenta El dulce Y termina siendo Falta por parte Del número 15 De los halcones De Jalapa Germán Esto lo estará Llevando Si mal no me equivoco A la línea de castigo Totalmente buena falta Ahí de Camacho Para evitar Los dos puntos Del jugador De fuerza regia Y que se ganen Los puntos Desde la línea De tiro libre Vamos a ver Si Jordan Green Es capaz De conseguir Las unidades Desde la zona De castigo Pablo García Sigue hablando Fuerte Con la línea Con la mesa De anotaciones Y vamos a ver Si el señor Jordan Green Termina aprovechando Esta posesión Este lanzamiento De tiro De falta Y el nido Del halcón Comienza a pesar Germán Así es Buena falta Por parte de Camacho No dejó Los dos puntos Fáciles Y ahorita Ya ganó Al solamente Fuerza regia Pueda llevarse Aunque sea Un solo punto Vamos a ver Si el señor Jordan Green Logra superar La presión De este nido Del halcón Vemos Vemos el segundo lanzamiento Se va en 50% De efectividad Y pone Seis unidades De ventaja Para el conjunto De fuerza regia Shaquille Johnson Ya le da En movimiento El balón A los halcones De Jalapa Viene Alexander Abreu Vamos a ver Lo que hace El señor Abreu Busca A toda costa Darle espacio A la naranjita Para que el conjunto Emplumado Logre descontar Esta desventaja Que tienen Menos de 7 segundos En el electrónico Abreu Hace la parada Logra con fin de incluida Pase para Camacho Que no termina ingresando Y esto Germán Halcones de Jalapa Deja ir Una posesión Vital En su aspiración De llevarse El cuarto juego De la serie Dos posesiones Consecutivas Sin anotar Y aquí Fuerza Regia Lo hace pagar Teledirigido Vaya Nardo Envenenado Del señor Paul Stoll Que le pone 9 puntos De ventaja Ya al equipo De fuerza regia Vamos a ver Lo que hace Al cone De ese jalao Para Shaquille Johnson Tiene el balón Hay que ver Si el prime Logra meterse En su situación Ofensiva Termina viendo Falta ofensiva Sobre Falta ofensiva Sobre el señor Daniel Bejarano Y con esto Germán Parece ser Que el encuentro Poco a poco Termina de tomar Rumbo Y se empieza a poner De color aurinegro Un poco ahí De una pantalla No bien plantada Por parte De Austin Keenan Ahorita que ve La repetición Ya Está Está clara Ahí Bien sancionada Por el juez Y Posición para el equipo De fuerza regia Vamos a ver Lo que hace Daniel Bejarano En este ataque Ofensivo Fuerza regia Puede ponerle Puede ponerle Números A la casa Regiomontana Termina siendo Falta ofensiva De Daniel Bejarano Le salió Barato el error Al equipo De halcones De Jalapa Sin duda alguna Ahí esa falta Totalmente ahí Extendiendo el brazo Enfrente del árbitro Y la sanción Inmediatamente Vamos a ver Lo que hace Alcones de Jalapa En otras duelas Astros de Jalisco Ya le dio la vuelta A Plateros de Fresnillo Y Libertadores De Querétaro Está a punto De hacerlo Sobre Las Panteras De Aguascalientes Aquí Colmeyer Termina recibiendo Falta del señor Paul Stoll Parece ser Germán Que este partido Le queda Bastante historia Todavía Todavía Ahí empezarán A cortar Con faltas Importante Que el equipo De fuerza Regia Está ahora En bonus Cualquier falta El equipo De halcones Va a poder Descontar Con el reloj Sin avanzar Aquí Vemos La marcación Por parte Del señor La jugada Que deberá llevar El equipo De fuerza Regia De Pablo García Y vendrá El señor Colmeyer Termina botando El balón Vamos a ver Lo que hace Colmeyer En este lanzamiento Termina dejando ir Un punto vital Para las aspiraciones De regresar De halcones De Jalapa De momento De Cepresnillo Parece ser Que la serie Ya está terminando Le van a sacar La escobita La escobita Espacial Al equipo De Plateros De Cepresnillo Y en unos momentos Más Les platicamos Lo que está pasando Allá Regresamos A este nido Del halcón Y el señor Cecil Williams Le termina Dando el balón Al señor Polestol Menos de 8 segundos El balón Va a ser Aún para fuerza Regia Con 6 segundos En el electrónico Les decíamos Germán 87.95 Restando 25 segundos En el Gimnasio Siglo 21 También conocido Como el Gimnasio Solidaridad De momento Astros de Jalisco Va a ser El primer finalista De zona En esta Liga Cisnova El NPP En los vuelos Restantes Libertadores De Querétaro Ya le dio la vuelta A las Panteras Aguascalientes 58 A 56 La ventaja Que ya tiene El conjunto De Libertadores Y el Santos Del Potosí Sigue luchando Hasta el final 79-73 Restando 3 minutos Con 31 segundos En aquella duela Del Josué Neri Santos Parece ser Germán Que este encuentro Bueno Le queda Un mundo De vida Al partido Sin duda Todavía quedan 1 minuto 39 Por jugar Todo puede pasar Importante La posición Que Tiene ahorita El equipo De Forza Regia El equipo De Halcones Tiene que hacer parada Y buscar anotar Lo más rápido posible Y lo que te mencionaba Hace un rato El equipo El equipo de Halcones Tiene que buscar la falta Y convertir Los tiros libres Convertirlos Porque Es una buena opción De descontar En el marcador Y el reloj Está parado Allá escuchó Lo que tendrá Que hacer Halcones De Jalapa Si tienen las negras Intenciones De regresar En este partido El cual está cayendo 78 A 87 Desde este Mítico Escenario Como lo es El nido Del halcón El cual ha visto Bastante historia Del baloncesto Nacional Vemos que El señor Andrés Sánchez Se encuentra En estos momentos Platicando Con parte De la mesa Del conjunto De la De la mesa De anotaciones Inclusive El comisionado Luis Jiménez Se encuentra allí cerca Y vemos Que hay este Hay una Hay una situación Con el Con el electrónico Con el cronómetro Germán Si me parece Que Estaban haciendo Algunos ajustes Ya lo hacen Y empieza El juego Se lleva Vemos aquí Que le resta Minuto Con 22 segundos A este Cuarto juego De la serie Si a fuerza Regia No le sale Nada Extraño Estará llevándose El juego Y estará poniendo La serie Tres juegos A uno Termina siendo Parada Defensiva buena Por parte del Con ese jalapa Minuto con 14 Germán Nueve unidades De que manera Remontas Nueve unidades En un minuto Con 14 segundos Posesiones rápidas Anotar inmediatamente Lo más rápido que puedas Y hacer Tratar de buscar Robar el balón Vamos a ver Lo que hace Shaquille Johnson Aquí termina siendo Golpeado Por parte Del señor Daniel Bejarano Y Daniel Hamilton Logra encontrar Las tres unidades Germán Este partido Aún tiene Mucha historia Que contarnos Seis puntos Seis puntos Dos posesiones largas Juego puede pasar En este momento Hay que salir A defender fuerte Tratar de De negar El pase de salida Ahorita De fuerza Regia Para Buscar conseguir El balón Y nuevamente Descontar La brevedad Vamos a ver Lo que hace Halcones De Jalapa De nueva cuenta Una cita Con el destino Para poder Llevarse el partido Y poder Forzar El sexto juego De la serie Que si no lo consigue Este martes Tendrá Una oportunidad Más El próximo jueves Y en este Nido del Halcón Teniendo Aún el quinto juego Por venir El momento En el Santos De Potosí A Vegas de León 79 75 Restando Dos minutos Con 27 Segundos Una Una Cuestión Que aún está Por decidirse Allá También En San Luis Y saber Qué es Lo que estará Pasando Astros de Jalisco Acaba de consumar Su pase A la final De la zona Caliente Restando Prácticamente El partido Ya ha terminado Allá En la duela De Presnillo Mientras que Panteras Aguascalientes Y Libertadores En Querétaro 60 58 Aún Restando 8 minutos Con 32 segundos Desde el gimnasio Que nos Que nos Que nos Depara Veremos Viene el equipo Un minuto El partido 84 87 Y si logran Hacer parada Defensiva Y de nueva Cuenta El escenario Que más le gusta Al señor Shaquille Johnson Germán Un triple En la última Posesión Será Aquí Que de nueva Cuenta Shaquille Tenga La oportunidad De timbrar Sobre Sobre la hora En este partido Veremos 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 Que de paro Ahorita Por lo pronto Hay que descontar En esta posición Ya se encuentran Listos Los 10 Participantes De estos 39 segundos Con 93 Centésimas De partido Lo que le restan Al cuarto juego De la serie Cole Mayer Se prepara Para poner en movimiento El balón Y buscan a toda costa El señor Shaquille Johnson El cual Recibe marca fuerte Por parte del conjunto De fuerza regia Viene el señor Daniel Hamilton No termina Encontrando las 3 unidades Y hay falta Del señor Justin Keenan Y será La quinta falta Y esto estará Llevando al conjunto De fuerza regia A la zona De 3 A la zona De tiros libres Y desde esta zona Germán Pueden asegurar El partido El conjunto De fuerza regia Cecil Williams Se prepara Y estará buscando Timbrar Timbrar Sus unidades Número 15 Y número 16 De la noche Vamos a ver Lo que hace El número 21 De fuerza regia Viene Primer lanzamiento Y termina Cosas impresionantes Shaquille Johnson Se termina Cayendo De nada El señor Johnson Germán El tercer juego Se va a pintar De color Auri negro Seguro ya Difícil ahí Para que el equipo De halcones Logre Logre revertir 17 segundos Ya con 9 unidades Todavía de ventaja Pero bueno Tendrá que Cambiar el chip El equipo de halcones De Jalapa Y venir el jueves Sin duda Germán Si mal no me equivoco El señor El señor Pablo García Terminó siendo Tiempo Fuera Corto Así es Tiempo fuera Para el equipo De Fuerza Regia Por un momento Pensamos Que era Paul técnico Inclusivo Hasta el mismo El mismo Head coach De Fuerza Regia Se espantó Y dijo No, no, no Espérame Porque me estás Marcando la falta Técnica Suele Pasar Este tipo De situaciones En donde Algunas Marcas De Fuerza Regia CHG Hospitales Celebra con orgullo Su primera década De vida Consolidándose Como uno De los referentes Del grupo En calidad Servicio Y calidez De atención De atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!